Por un meme se desató una trifulca allá en el ejido San Miguel, donde se vieron involucrados el grupo de la policía especializada de Coahuila, quienes fueron acusados de detener a las personas, así señaló Hugo Pérez, quien es mando único, pero vamos a escuchar este reporte. Se realizó una riña por parte de un meme que subió a una persona y se hizo riña entre civiles, intercedieron los oficiales ellos, los de la policía especializada, señalaron ahí al elemento que andaba ahí separando a las personas, que exhibieron en la red social, no nos cuidan ya de lo que pasa en Villa Unión, lo que pasa. Me imagino que él andaba, la verdad, pues no es mi elemento, él andaba ahí en la riña, atendió la riña esa que se suscitó entre personas civiles. Ellos están allá como apoyo para frenar el tráfico de personas indocumentadas y patrullan parte de la serranía, lo que es de Ocampo y Musquia, y Acuña, la que colinda con Musquia y Acuña, todo eso están ellos en la serranía de allá de arriba. ¿Y ellos no tienen que avisarles a ustedes en caso de que se tenga que detener a alguna persona? No, pues es que porque ellos ponen a disposición por el... Ocampo le pertenece a la región centro, pero como ellos por el distanciamiento ponen a disposición cualquier detención, en la ciudad de Musquia, Coahuila, bajan por allá por arriba, por Boquilla, por donde no hemos sido.